Muchas gracias a los medios de comunicación aquí presentes. El día de hoy quiero dar a conocer lo que es un comunicado a todos los ciudadanos y a medios de comunicación. Pues primeramente agradezco ampliamente su presencia en esta rueda de prensa y por supuesto agradezco también la compañía del comisionado de Codepris en el estado de Baja California, David Ignacio Gutiérrez Inquieta. Muchas gracias comisionado por el espacio y más que nada por estar aquí en esta rueda de prensa. El día de ayer en un recorrido en conjunto con Codepris llevamos a cabo la revisión de diferentes delegaciones y subdelegaciones en Tijuana. Una de estas fue la Delegación Centro en donde se encuentra la Dirección de Servicios Médicos Municipales quien es la encargada de atender los servicios públicos del municipio. Como muchos de los presentes y ciudadanos han visto a través de redes sociales, nosotros como sindicatura estamos para proteger el bienestar y recursos de los tijuanenses. Esta suspensión temporal decretada por parte de Codepris en la Dirección de Servicios Médicos Municipales obedece a que esta dependencia incumplió con la presentación de su aviso de funcionamiento, lo cual es inadmisible que nosotros como gobierno no pongamos el ejemplo hacia los ciudadanos y hacia los hospitales o clínicas privadas. De cumplir con esto y con todos los requisitos que el propio Ayuntamiento y Estado señalan. Con la salud no se juega. El trabajo que realizamos en esta Administración no es parte de un protagonismo, es solo parte de nuestras responsabilidades que debemos cumplir a cabalidad para el buen funcionamiento de las entidades municipales. Sería una negligencia y una omisión no actuar ante dicha situación, la cual atenta contra la salud de los ciudadanos y servidores públicos. La Dirección de Servicios Municipales tiene la responsabilidad de tener una administración y operatividad ejemplar. De lo contrario, nos preguntamos en qué manos estamos ante dicha contingencia, si no pueden cumplir con los protocolos esenciales para mostrar su capacidad y aptitudes de trabajo y operatividad. Nosotros como Sindicatura tenemos que vigilar el actual de todas las entidades del Gobierno Municipal y nuestra labor en torno a la suspensión de la Dirección de Servicios Públicos Municipales fue solo de acompañamiento con el personal de COEPRIS. Para nosotros como órgano interno de control, es nuestro deber hacer cumplir los reglamentos y normas técnicas para proteger a los mismos servidores públicos del municipio y a la población en general. Hago un llamado a que cumplan con la responsabilidad y se presten a la brevedad a dar trámite para que COEPRIS retire la suspensión según lo marcan las normas vigentes. Hago un llamado a dejar a un lado el tema político y que se hagan responsables por sus negligencias u omisiones. Hago un llamado a que dejen de victimizarse y otorguen soluciones a quienes dependen de la Dirección de Servicios Municipales pues son ellos quienes incumplieron y pusieron en riesgo la salud de los servidores públicos. Es absolutamente falso, quiero recalcar, lo señalado por la Oficial Mayor de Pijuana en el sentido de que se dejó su servicio médico a los servidores públicos municipales ya que como ella misma lo declaró hace unos momentos se tiene contratado el servicio adicional con la institución de la Cruz Roja. Por ello no se está privando del derecho humano a la salud. En lugar de estar mintiendo a la ciudadanía debería dedicarse a hacer su trabajo como amizadora de los bienes muebles y muebles del Ayuntamiento y en conjunto con las dependencias competentes brindar la solución inmediata a esa grave irregularidad que la Oficial Mayor ha estado consintiendo inexplicablemente. Toda vez que es muy claro que no ha estado al pendiente de las dependencias paramunicipales para que estas trabajen dentro de la legalidad reuniendo los requisitos legales para ello se exigen. Mi objetivo y el de todo este equipo es mejorar los servicios de salud municipal para que todas y todos los empleados del Ayuntamiento gocen y se les brinde una atención digna y de calidad. De nuestra parte no vamos a permitir que ese tipo de negligencia llegue a las manos de los ciudadanos y menos que les sean suministrados medicamentos en mal estado. Es una acción irresponsable que la sindicatura y Coepris vamos a erradicar. Muchas gracias. Esto para nosotros es parte de nuestro trabajo. La Coepris, la Comisión Estatal de Protección contra los Humanitarios no se fija más que en la salud pública en la solución, en el alivio o en las alternativas para la salud pública en Nueva California. Se fijó que el municipio con sus argumentos que no son aptos para quienes estamos obligados a preservar la salud pública. Y después le voy a hacer unas preguntas para que ustedes, por favor, las formulen a ellos a ver si les importan las dudas. Comisionado, señalan dentro... No, me voy a hacer una práctica, por favor. ¿Puedes, por favor, en qué... de la ley de salud y qué reglamento habla de los niños? Claro que sí. Hay que recordar... Hay que recordar que todo acto de autoridad siempre debe de estar fundado y motivado. De aquí que sabes resaltar que lo que fundamenta nuestro actuar como de primera mano es la Ley General de Salud. Y la Ley General de Salud establece en diversos artículos, viendo los importantes, el artículo 45, que corresponde a la Secretaría de Salud vigilar y controlar la creación y funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud. De ello, también se desprende el artículo 47 de la Ley General de Salud, que todos los establecimientos de servicios de salud deberán presentar el aviso de funcionamiento a la Secretaría de Salud. Y esto está en concordancia con el artículo 200 bis del mismo ordenamiento legal, que establece que deberán de dar aviso de funcionamiento los establecimientos que requieren la autorización sanitaria y que mediante el acuerdo determine la Secretaría de Salud. ¿Cuál es este acuerdo? Bueno, el acuerdo de coordinación entre la Secretaría de Salud General con la Secretaría de Salud del Estado. Es decir, que todos los establecimientos que se dediquen a temas de salud, clínicas, hospitales, consultorios, farmacias y demás relativos, deben de contar con este aviso de funcionamiento que no debe confundirse con lo que manifestaron hace momentos con una licencia sanitaria que aún está en debate en el Congreso. ¿Nos ayuda con su nombre y cargo, por favor? Mi nombre es Julio Omeya Rodríguez Robles, soy el director jurídico estatal de la Comisión Estatal de Protección contra Rectos Sanitarios.